Pues este vídeo va dedicado a todos esos fanáticos de Daddy a Jolly, ya que después de lo que le hizo a su gato, todos lo están defendiendo y muchos están diciendo que es mentira. Pues por aquí os dejo un vídeo donde podéis comprobar todo lo que le hizo. Obviamente no voy a publicar en mi canal el vídeo del maltrato animal, pero podéis ir a este canal donde lo explica todo y salen las imágenes para todos aquellos que queráis verlo. Pero ya os digo que no es bonito de ver cómo le pega patadas y cómo le pega puñetazos y cómo trata al animal. Y para todos aquellos que están pensando que lo hago por ganar visitas, de verdad que yo con el maltrato animal no puedo. Igual que me han hecho comentarios de que falleció su madre, de que yo qué haría, pues maltratar a mi gato o a mi perra seguro que no lo haría. Y tan mal que estaba porque no le ha dado por darse cabezazos contra la pared. Que tiene que estar maltratando a un pobre animal cuando no ha hecho nada, cuando los animales lo dan todo por nosotros. De verdad que una persona así no sé cómo puede tener tantos seguidores defendiéndolo. Y mi opinión es que tiene lo que se merece. Y eso de que le han dejado de patrocinar las marcas me parece más que bien. O sea que si os queréis tirar todos encima, defenderlo, allá vosotros. Pero a mí me es igual. No me va a afectar en nada que os metáis conmigo ni que digáis tonterías. O sea que aquí finaliza el vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!